Este tema habla de dos cosas, de la proporcionalidad y los porcentajes, pero al final es lo mismo. De la proporcionalidad hay directa e inversa. ¿Cuándo era directa? A más de uno, más de otro. Inversa es menos de uno, menos de otro. Directa, por ejemplo, es más entradas, más euros. Tienes que pagar. Más personas, más euros. Para mí. ¿Qué más? Más perros, más pienso tiene que comprar. Y el problema tipo era, bueno, la relación de proporcional directa era. ¿Qué quiera? Este por este, por zurullo, partido el cuadrado. Esto es un zurullo. ¿Una caca? ¿Una mierda? ¿Un mojón? ¿Vale? Ya os digo que en andaluz, bueno, tenemos un montón de formas de llamar a las cosas. En español también, ¿no? ¿Una moñiga? Bueno, yo digo sinónimo para que, quiero decir que por ahí dicen andaluces catetos, ¿no? Porque tenemos un vocabulario, una forma de hablar tremenda. O sea, una riqueza que en otros lados, por lo mejor, pues no hay tanta riqueza en el lenguaje. Es una pena, pero es así. ¿A los bares les ponemos unos 6 o 7 nombres diferentes? A los bares. Taberna. Ah, bueno, pero bueno, 6 o 7. Habrá mucho más. Bueno. Pero si hubiera gustado el taberno. ¿El qué? El lenguaje. Es las dos cosas. ¿Cómo va a ser el lenguaje? Es que mezclo. Característica del andaluz. Riqueza de vocabulario extrema. Giros coloquiales. Gracias. Tenemos muchos sinónimos para una cosa. Un... Si cenamos... Cuatro personas... Pagamos 20 euros. No digo dónde vamos a cenar. ¿Cuánto pagamos si vamos 7? Pues yo no tengo más dinero, así que os voy a tener conformado con la misma comida. O sea que... Yo compro una pizza y ya cada uno que coja de los casos. Cuatro personas 20 euros. Siete personas X. Y X E. Siete por 20 partido 4. Esa es directa. ¿Cómo se hace inversa, chiquillo? A más personas más euros, tío. ¿Por qué dice inversa? 35 euros. Yo nunca había ido a comer en grupo. Sí. Cada uno paga su parte, ¿no? Tú dices, pues vale tanto, pues lo repartimos. Pues si lo reparte le toca 5 euros cada uno. ¿Cómo? Entre todos. Entre todos. ¿Qué dice CK? ¿Cuánto es una de las? ¿Cuánto pagamos si vamos 7? y la inversa es uno al revés del otro por ejemplo ¿cómo? ¿cuánto más kilómetros? menos distancia menos te queda pero tampoco tiene mucho sentido si tiene sentido a más velocidad menos tiempo a más trabajadores menos tiempo no es una obra si tienes un saco de pienso cuanto más perros tienes menos en la ración pero claro tienes 100 perros y compro un saco le tengo que dar un casito así no tiene para comer y esta era así partido esto es como no juego a la play si no ponía los mandos de la play pero no juego a la play y yo siempre ponía el mismo cuatro trabajadores tardan diez días en hacer una obra hablando de lengua mi abuelo decía y hace caca obrar voy a obrar sí, obrar ¿cuánto tardarán dos trabajadores? sí, no eso digo que el andaluz esas acepciones ese significado se pierden ¿no? a no ser que alguien los mantenga alguien se acuerde como yo y lo explique la lengua es un una brigería ya os digo que hay gente y yo soy informático y me gustan las matemáticas y eso pero si no habláramos tú imagínate esto es cuatro por diez partido veinte claro si la mitad de trabajadores tardan el doble si cuatro trabajadores tardan diez días dos trabajadores van a tardar veinte días porque no tienen mano que no tienen mano y y y y y y y